Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a hablar sobre las figuras literarias. Las figuras literarias, también llamadas figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros como son la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama. Un escritor acude a las figuras literarias para darle cierta expresividad a su obra. Empecemos con la descripción. La descripción literaria consiste en la explicación detallada pormenorizada de los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar en el lector una imagen mental verosímil sobre el elemento del relato. Por ejemplo, el novato, que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo de campo, de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo y parecía formal y muy asorado. Ahora veamos la etopeya. Esta figura se utiliza para describir el carácter, las acciones y costumbres de la personalidad de un individuo. Por ejemplo, Paula era una chica soñadora, como todas a su edad, con unas ganas inmensas de ayudar al prójimo. Entonces digamos que cada vez que hacemos una descripción de la forma de ser de alguien o de algo, estamos hablando de una etopeya. Ahora veamos la prosopografía. Esta figura literaria se usa para hacer la descripción de las características externas o físicas de una persona o de un animal. Por ejemplo, era un hombre entrado en años, de perfil aguileño y rostro en juto. Entonces, con la prosopografía lo que hacemos es una descripción física, diferente a la que acabamos de mencionar, que es la etopeya, que es para hacer una descripción del carácter o de la forma de ser. Ahora veamos la elipsis. La elipsis consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo, sin afectar la construcción gramatical de la misma. Un ejemplo de elipsis es suprimiendo pronombres. Yo ahí estoy suprimiendo el pronombre yo. Yo quiero café. Solamente con decir quiero café ya se está refiriendo a la primera persona. Y esto pasa con todos los pronombres personales. Otra forma podría ser Pedro sabe manejar, pero yo no. Entonces no necesito decir Pedro sabe manejar, pero yo no sé manejar. Como ya lo dije anteriormente, no necesito decirlo ahorita. Eso se llama elipsis. Para no tener que repetir términos que probablemente resulten redundantes en el momento del discurso. Ahora veamos la antítesis. Es una figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o expresiones, frases o versos a fin de conseguir una expresión más eficaz y el desarrollo de nuevos conocimientos. Ejemplo. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Aquí se anteponen las ideas del olvido y del recuerdo. Ahora veamos la figura literaria Polisíndeton. Es el uso reiterado de conjunciones con el objetivo de aumentar la fuerza expresiva del discurso. Por ejemplo, La conjunción que se está repitiendo en este verso es la I. Ahora veamos la figura literaria Asíndeton. Esta figura literaria es contraria al Polisíndeton y consiste en la omisión de las conjunciones y nexos de las oraciones, frases o enunciados, a fin de generar mayor dinamismo y movilidad a la expresión. Por ejemplo, pienso en ti, en tu sonrisa, tu mirada, en los besos sabor a chocolate. Aquí al final debió haber una conjunción I y en tus besos sabor a chocolate, pero la omitimos y a esto se le llama Asíndeton. Esta figura literaria consiste en la reagrupación de sílabas o palabras con el objeto de modificar el significado de una oración, ocultar un doble sentido o generar ambigüedad. La siguiente figura literaria es el apóstrofe. El apóstrofe es una figura literaria que se caracteriza por dirigirse a un interlocutor, real o imaginario durante un discurso, diálogo o narrativo. Es común en las plegarias y soliloquios. Ejemplo, Bueno, estas son algunas figuras literarias que hoy quería enseñarles, pero les aclaro que hay muchas más. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!